Lo barato no te rinde y la calidad no te cuesta más. Autoservicio La Quinta. El trágico accidente se registró hacia las 7 y media de la mañana en la vía que de Barranca Bermeja conduce al municipio de Yondo, Antioquia, donde perdió la vida una mujer identificada como Flor Zuluaga, quien se movilizaba como todos los días en su bicicleta junto con su esposo y otros compañeros, siendo arrollada por un camión, arrastrándola varios metros. Yo cuando veo que vienen subiendo los dos conductores de la cicla, los dos ciclistas, pero miré por el retrovisor y vi que el señor no paraba el carro. Pensé que era que iba sin frenos y briego a brillarme más, cuando no, de un momento a otro invistió la señora de la cicla y me la alcanzó a pegar a la buseta y me mandó hacia las vallas esas. Testigos del hecho, así como el conductor de una buseta de transporte municipal, quien resultó involucrada en el accidente, dieron a conocer que el camión tipo estaca habría invadido el carril contrario, ocasionando este lamentable hecho. Invadió el carril a los ciclistas y ahí se ve la frenada y todo, sí, muy imprudente el señor. Y yo no volví a ver, yo no vi la otra persona, sino yo vi que como que arrastraba un trapo azul. Cuando el tipo pues tuvo que frenar allá porque para dónde más cogía. Cuando él se baja de la turbo esa, se intentó subir a un carro para volarse y entonces yo le dije que no se podía ir, que esperaba, que no, que era que lo mataban. Y yo le dije, no señor, espérese. Y entonces desespero del esposo de la señora, de la ciclista, fue mucho. Flor Zuluaga quedó en medio de la vía. El conductor también dio a conocer que uno de los siete pasajeros que llevaban la buseta resultó con heridas leves. Solamente un señor se golpeó, pero no fue grave. Yo llevaba como siete pasajeros nomás, pero bendito mi Dios, no se dio nada. Francamente mucha falta de responsabilidad a un conductor de esos, sabiendo que esto es doble línea, sabiendo que es una vía que es tan congestionada y hay mucho deportista aquí, mucho animal y todaína. O sea, el tipo, yo alcancé a pensar que era que llevaba sin frenos, pero no. Hasta el lugar llegaron las autoridades para realizar la inspección técnica del cuerpo, así como las investigaciones correspondientes para conocer las verdaderas causas de este accidente que deja una ciclista muerta.